9. Jennifer Dagnold. Una ex policía del estado de Nueva York, de 34 años, llamada Jennifer Dagnold, se encontró en un aprieto vergonzoso el año pasado cuando se vio envuelta en un escándalo de identidad falsa por internet, que ocupó los titulares de las noticias y puso fin a su carrera. Las cosas parecían prometedoras para la mujer cuando se graduó de su formación policial en 2016 y se sumergió directamente en su nueva línea de trabajo. Pero se desvió por un camino descarriado en 2018, cuando se hizo pasar por un hombre en línea y comenzó una relación con una mujer de 33 años que vivía en Long Island. Mantuvieron correspondencia durante 3 meses, tiempo durante el cual la víctima envió fotos de ella desnuda a Jennifer. La ex policía amenazó con publicar los desnudos en línea si la mujer no viajaba a la ciudad de Nueva York para comprarle una identificación falsa. Una investigación condujo al arresto de Jennifer por este y otros incidentes similares. También fue acusada en Rome, Nueva York, de usar varias identidades falsas para acosar a otra mujer durante más de 15 años, después de graduarse de la misma escuela secundaria. El caso de Rome finalmente fue desestimado y sellado, pero los cargos derivados de Long Island se mantuvieron. Jennifer renunció a su trabajo a principios de este año y fue sentenciada a 3 años de libertad condicional. Número 8. Susana Birch. Cuando tenía 27 años, Susana Birch había pasado 12 años en una relación con alguien a quien nunca había conocido en persona. Conoció al hombre simplemente como Richard en una sala de chat cuando tenía 15 años. Afirmó que tenía 17 años y que vivía en otra parte del estado a unas 8 horas de Susana. Los dos congeniaron bastante rápido en función de sus intereses compartidos y pasaron horas hablando. Pero había cosas sobre Richard que no cuadraban. Sus promesas de encontrarse con su novia en línea nunca se cumplieron y nunca chateaba por video con Susana. Él le dijo que sus padres eran sobreprotectores y durante varios años fue una excusa creíble. La pareja continuó su romance a larga distancia e incluso se comprometieron después de que Susana cumplió 18 años. Pasaron 9 años más de rupturas, reconciliaciones y discusiones frecuentes antes de que la joven viera el programa de televisión Catfish y decidiera que se merecía algunas respuestas tan esperadas sobre el hombre con el que había estado involucrada durante casi la mitad de su vida. A decir verdad, Susana había sospechado durante años que Richard no estaba siendo completamente honesto con ella y finalmente estaba lista para enfrentar el problema. Buscó la ayuda de un servicio que se especializa en identificar impostores y detalló la experiencia en un artículo que escribió para SBS News. Los investigadores contratados conectaron rápidamente la información de Richard a una cuenta de Facebook perteneciente a un hombre casado de 60 años llamado Patrick. La siguiente vez que llamó, Susana lo confrontó. Al principio Patrick negó todo, pero aparentemente se dio cuenta de que estaba en un agujero demasiado profundo para salir con más excusas y simplemente le dijo a Susana, en sus propias palabras, que simplemente creció y creció fuera de control. Luego se desahogó sobre sus problemas con la bebida y su matrimonio, lo que tuvo el efecto de cambiar la situación y hacer que Susana se sintiera culpable. Al darse cuenta de que estaba siendo manipulada una vez más, se despidió de Patrick por última vez, colgó el teléfono y siguió con su vida. 7. Keegan Anthony Klein. En un par de tragedias que se conocieron como los asesinatos de Delphi, los cuerpos sin vida de las adolescentes Abigail Williams y Liberty German fueron encontrados en Delphi, Indiana en 2017. Los restos de las chicas fueron descubiertas a lo largo de la misma ruta de senderismo en la que habían desaparecido antes de ese día. La policía no ha publicado detalles de cómo mataron a las adolescentes y no ha habido arrestos en el desconcertante caso. Durante bastante tiempo, los detectives no lograron identificar a un sospechoso o incluso a una persona de interés. Su investigación finalmente los llevó a un hombre de 27 años de Perú, Indiana, llamado Keegan Anthony Klein. Había creado un perfil de Instagram falso con el nombre de usuario Anthony Shots, usando fotos de un joven modelo en forma. El usuario de las redes sociales fue la última persona en tener contacto con las chicas antes de que fueran asesinadas. Cuando la policía comenzó a sospechar de Klein en el caso, ya estaba esperando juicio por otros 30 presuntos delitos relacionados con pornografía infantil y solicitud a menores para tener relaciones sexuales. Admitió haber usado el perfil de Anthony Shots para solicitar fotos sexualmente explícitas de chicas jóvenes, pero negó rotundamente ser el asesino de Delphi. Desafortunadamente por ahora, el asesino sigue prófugo, pero los hallazgos parecen prometedores y ofrecen una nueva esperanza en un caso que, de otro modo, se ha estancado de manera desalentadora. 6. Mariah Johnson Mariah Johnson creció yendo y viniendo entre el estado de Washington y Colorado. Después de la secundaria, se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y obtuvo un título en astrofísica. Pasó varios años en una base de la Fuerza Aérea en Colorado, antes de terminar en Alamogordo, Nuevo México, donde está estacionada actualmente. Las cosas dieron un giro inesperado para Mariah cuando su cuenta de Instagram fue pirateada durante su adolescencia. Alguien comenzó a usar sus fotos e identidad para estafar interesados amorosos desprevenidos por miles de dólares a través de internet. Ella cree que su uniforme la hizo especialmente susceptible al fraude generalizado, porque la gente tiende a tener en alta estima a los militares. Mariah le dijo a los medios que la suplantación de identidad la ha puesto en las situaciones más locas. Dijo que la gente le ha enviado mensajes acusándola de robar su dinero. Según lo que las víctimas le dijeron a Mariah, los estafadores que se hacen pasar por ella dicen que actualmente está arruinada y necesita dinero. Mariah notó que los usuarios de redes sociales mayores de cierta edad parecen más vulnerables a estas estafas porque no se fijan de que no todas las cuentas que encuentran son reales. Ella ha estado lidiando con esto durante años, y aunque el uso de sus fotos fue un poco halagador al principio, le causó más problemas a ella que cualquier otra persona. Por ejemplo, cuando llegó a su base actual, su supervisor le dijo que no podía averiguar cuál de las 20 cuentas de Facebook que aparecían en una búsqueda con su nombre y fotos le pertenecía. Las cosas se pusieron aún más serias cuando un estafador que se hizo pasar por ella incluyó un enlace a un sitio web para adultos en el perfil falso. Pero para sorpresa de Mariah, las autoridades no pudieron hacer nada al respecto. Le dijeron que no tenía opciones de recursos legales y que su mejor apuesta era hacer que la gente se diera cuenta de que alguien se estaba haciendo pasar por ella en línea. Intentó presentar quejas en los sitios web de las redes sociales, pero sus preocupaciones evidentemente cayeron en saco roto, y no se hizo nada con respecto a los perfiles falsos. Así que por ahora ella continúa lidiando con eso. Como un influencer en ascenso con más de 13.000 seguidores, probablemente sea seguro admitir que cada vez es más fácil correr la voz. ¿Cuál crees que es la mejor manera de atrapar a un farsante? Déjame saberlo abajo en los comentarios, y asegúrate de presionar suscribirte si aún no lo has hecho. Número 5. René Marsden. Las vidas de Teresa y Mark Marsden cambiaron para siempre por la tragedia en 2013, cuando recibieron un mensaje de texto de su hija de 20 años, René, diciendo que amaba a sus padres y disculpándose por lo que estaba a punto de hacer. Apenas unas horas después, la joven que trabajaba en Sydney, Australia como peluquera, se quitó la vida. Menos de dos años antes había comenzado a comunicarse en línea con un hombre llamado Brayden, a quien su mejor amiga le presentó. Los dos intercambiaron decenas de miles de mensajes de texto, y René llegó a creer que Brayden era su futuro esposo. Solo unos meses después de que comenzaron a hablar, Brayden dijo que iría a la cárcel por un cargo de homicidio involuntario después de tener un accidente que mató a uno de sus amigos. René prometió apoyar a su hombre, e incluso consideraron si podían viajar internacionalmente para su luna de miel con los antecedentes penales de Brayden. Pero la relación terminó abruptamente un día en 2013, dejando a René tan desconsolada que se suicidó. Pronto salió a la luz que, en primer lugar, nunca se había comunicado con una persona real, sino que su mejor amiga, Camila, la que presentó a la pareja la había engañado durante 18 meses seguidos. Antes de que se descubriera la verdad, Camila había asistido a los funerales en honor a René, y estaba junto a la afligida familia de la joven fallecida, interpretando el papel de una mejor amiga en duelo. La familia de René recordó más tarde que Camila estaba extremadamente obsesionada con ella, y parecía haber desarrollado un interés romántico en ella en algún momento. Creen que Camila creó la identidad falsa de Brayden cuando se dio cuenta de que René no sentía lo mismo. Si bien las acciones de Camila fueron censurables, técnicamente no fueron contra la ley, y nunca enfrentó cargos penales. La tragedia ha provocado campañas para ilegalizar este tipo de acciones en Australia, de modo que en el futuro los perpetradores de este engaño potencialmente mortal puedan ser llevados ante la justicia. 4. Torrey Marshall Al escribir para el sitio web australiano Mamma Mia, Torrey Marshall explicó que creó una cuenta de Tinder por primera vez cuando tenía 23 años, porque el grupo de citas en su pequeño pueblo era, en sus palabras, inexistente. Conoció a un hombre llamado Stilios a través de la aplicación en 2019, e inmediatamente lo encontró atractivo. Más importante aún, sintió una fuerte conexión emocional con él diferente a todo lo que había experimentado antes. Después de conversar en Tinder por un tiempo, la pareja decidió trasladar la conversación a plataformas más privadas. Algo no parecía estar bien cuando Stilios agregó a Torrey en Facebook Messenger, pero ella no pudo solicitarle su amistad. Ella lo mencionó y él dijo que le habían prohibido usar Facebook a pesar de permanecer activo en Messenger. En ese momento, la excusa parecía plausible. Fue solo en retrospectiva que Torrey se dio cuenta de que era la primera de muchas banderas rojas que seguirían. Sin embargo, confió plenamente en Stilios y le contó todo sobre su vida, incluso después de que él comenzara a hacer algunas cosas que le incomodaban, como pedirle fotos íntimas. Su manipulación y encanto fueron lo suficientemente convincentes como para hacer que Torrey pasara por alto estos comportamientos. Finalmente hicieron planes para encontrarse en persona. Torrey se ausentó del trabajo para que Stilios pudiera pasar una semana en su casa. Sin embargo, cuando llegó el día, él le envió un mensaje y le dijo que estaba en la ciudad, pero que no se reuniría con ella hasta que hiciera lo que le pedía. Estaba tratando de que la joven enviara un video explícito de ella. Ansiosa por conocerlo, finalmente Torrey accedió a regañadientes, pero tan pronto como envió el video, Stilios desapareció del radar. Nunca más apareció ni volvió a hablar con ella, dejándola preguntándose a quién le había enviado contenido tan personal y privado. En sus propias palabras, Torrey se quedó sintiéndose repugnante, manipulada y confundida. La policía investigó el asunto y le dijo que Stilios no era una persona real, pero que la única forma en que podían emprender acciones legales era si compartía su video explícito en línea. Afortunadamente eso no ha sucedido, y esperemos por el bien de Torrey que nunca suceda. 3. Andrew Wolfe y Craig Strange Andrew Wolfe era un profesor de matemáticas galardonado, que era muy querido entre sus alumnos en la academia privada Springside Chestnut Hill en Filadelfia, pero pudo haber motivos ocultos detrás de su amabilidad, como supieron los lugareños en el año 2021, cuando fue arrestado por un plan de identidad falsa que involucraba incitar a niños de secundaria y preparatoria para enviar fotos y videos explícitos. Wolfe está acusado de co-conspirar con un hombre de 19 años de Carthage, Nueva York, llamado Craig Strange, para llevar a cabo el siniestro complot. A lo largo de 2020 y 2021, la pareja supuestamente convenció a jóvenes para que produjeran contenido lascivo haciéndose pasar por adolescentes. Según los fiscales federales, Wolfe le dio a un niño de 13 años una tarjeta de regalo de PlayStation de 100 dólares a cambio de imágenes explícitas de él mismo. El director de la escuela, Steve Drogan, describió la noticia como difícil e inquietante, y aseguró a los padres que la escuela había cooperado plenamente con la policía durante toda la investigación. Pero habló demasiado pronto cuando dijo que ninguna de las cientos de imágenes y videos explícitos encontrados en los dispositivos de Wolfe eran de niños que asistían a la academia. Al final resultó que algunos de los estudiantes de la escuela fueron de hecho victimizados como parte del esquema repugnante. Wolfe y Strange enfrentan una sentencia mínima obligatoria de al menos 5 años si son declarados culpables. Número 2. Adolescentes burlones. Un grupo de adolescentes anónimos de Melbourne, Australia, apareció recientemente en los titulares por supuestamente usar cuentas falsas de citas en línea para atraer y atacar a hombres homosexuales desprevenidos que buscaban compañía. La violencia repetida provocó una investigación policial que los condujo a los jóvenes, a quienes se acusa de persuadir a sus víctimas para que se reunieran en un parque. Dos de los hombres atacados sufrieron heridas leves, y un tercero quedó físicamente ileso pero sufrió abuso verbal homofóbico. La policía arrestó a dos chicos de 14 años, dos de 15 años, uno de 16 años y un hombre de 19 años en relación con los ataques. Todos los sospechosos deben regresar a la corte en una fecha posterior. Un portavoz de las fuerzas del orden dejó en claro que el departamento no tolerará los delitos motivados por el odio, y prometió continuar actuando con rapidez en respuesta a las quejas sobre este tipo de cosas que sucedieron. 1. Esra Mayhew No se ha visto ni oído hablar de Esra Mayhew de 17 años desde el 15 de octubre de 2021, cuando lo dejaron en su trabajo en Silverton, Oregon. Cuando sus padres llegaron para recogerlo al final de su turno, no lo encontraron por ninguna parte. Las autoridades teorizaron que el adolescente se había escapado, y rastrearon su movimiento desde Silverton a Salem, luego a Seattle, donde el rastro de Esra se desvaneció. Los investigadores y miembros de la familia sospechan que fue víctima de una estafa de identidad falsa de internet, que puede haberlo puesto en grave peligro, pero no tienen forma de saberlo con certeza. Por ahora, la desaparición del joven sigue siendo un misterio. Los detectives esperan que cualquier persona que pueda tener información sobre su paradero se presente para ayudar en la investigación en curso, que ha dejado a la familia Mayhew angustiada y desconsolada. Y esto es todo por hoy. Gracias por ver el video. ¿Preferirías que te engañen para que te reúnas con alguien que usó fotos falsas en su perfil de citas, o que te roben tus propias fotos y las usen en un perfil falso? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones, así verás más videos interesantes como este.